¡Ay, Dios mío! ¡MECLICAN! ¡Buenos días, Black! ¡Feliz viernes! Hoy es viernes y estamos a solo tres días del lunes, y el lunes sucede algo realmente espectacular No estoy hablando del eclipse solar ¡No, señores! ¿Eclipse de qué? ¡No! El eclipse es importante, pero aún más importante todavía es el comienzo de las clases Lo cierto es que hoy yo estoy en camino a la escuela de Lucas donde ya está Carla y Lucas Carla y Lucas esperándome porque hoy hay orientación Eso es lo que hay hoy, señores Claro, habrá muchísimas cosas en el día de hoy porque hoy el vlog el vlog hoy el vlog está de primera ¡Suscríbete al canal! 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 Exacto, nosotros vamos por la vida con gente siguiéndonos que hace todo el trabajo por nosotros. Oye, por cierto, uno de estos boletos los llenó Lucas. Es el que va a ganar. Y el otro lo llené yo. Crucen, bueno no crucen nada porque esto pasó, cuando vean esto ya pasó. 9 de la mañana. Una persona activa. Una persona que no puede estar quieta. Una persona llena de chinky, 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 chinky. Energía. Chinky, 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 chinky. Energía. Me desperté temprano nuevamente para hacer algo que quiero hacer afuera de la casa. Pero está lloviendo. ¡Feliz domingo! Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es esto? chuleta me tengo que bañar ¿cuál es el arroz que gusta más? ¿cuál es el arroz? me dijiste que vas a hacer tacos esto es para los niños mala mía asustate ¿y tú qué haces? desmenuzando aquí la pechuguita de pollo el pollo no viene con pelusa bueno voy a ver cómo es desmenuzando el pollo no viene con menos desmenuzando eso es para el taco eso, eso, eso ¿es para el taco? sí para los que dicen que Papu siempre ayuda en la cocina se equivocan mira Papu, mira mira lo mucho que ayuda Papu, mira papu ya está durmiendo con los ojos abiertos mira ¿está dormido? con los ojos abiertos con los ojos abiertos ¿cuál es el arroz? Gracias por ver el video. No te vienes con esa sancita blanca. 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 Gracias.